No, 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 ahora sí, ahora sí, nos pasamos de rosca, brothers, pero afortunadamente ya se acabó la rachita de fiesta en Japón, ahora ya nada más viene más tranquilo todo. No seas imbécil, aparte aquí la fiesta está bien pinche cara, pendejo, me encantó. Órale, va, 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 Mario Karting, get ready, get ready. Mario Karting, get ready, get ready. Y bueno, hoy nos vamos de este hotel porque está bien pinche caro, entonces antes de irnos tenemos que golear el buffet, aprovechar, desquitar, miren a ese hombre desquitando, miren la diferencia de platos, que horror, round 1, round 2, ya me reventó una croquetita y creo que esto, esto, aclara cualquier duda de por qué soy un cerdo. Bueno ya estamos en el cuarto nuevo, definitivamente está más chico que el otro, pero la vista, la vista desquita todo, chécame, una pared. ¿Cómo están mis queridos Apolovers? Normalmente de qué manera la regamos durísimo, vinimos a un restaurante mamón, pero sabe todo terrible, cabrón. Oye, este plato sabe mierda también, güey. Ok, bandera, no es broma lo que dice Apolo, de verdad todo ha estado bastante extraño y ahorita voy a probar un camarón con sus huevos. ¿Le pusiste sellita? No. Ah, pues es que te puse de lanza. Ahí podemos ver a Papu recuperando su pasaporte. Qué increíble que se te olvida algo en un lugar y llegues y te digan, ¿cuál es tu nombre? Sí, aquí está en una bolsita. Ya, ya no lo pierdas, güey. No les mentiré, estábamos bien preocupados porque ayer saliendo de la estación de policía, nos dijeron, o sea, uno de los crimencitos que cometimos fue no traer pasaporte, entonces, ya lo verán en el blog, pero si lo hubiera perdido hubiera sido algo medio grave, entonces qué bueno que no. Pues bueno, estamos matando un poquito de rato para ir a grabar una cosa muy chula, una salidita con unos lambos de esos tradicionales aquí en Japón. Nos encontramos aquí ahorita en, bueno, camino a comer, no hemos comido, y al rato vamos a ir con unos lambos muy locos, lambos locos. Yo nada más les puedo decir que esto va a estar increíble. Videazo que viene. Bandera, no sé cómo explicarles que pronto en el canal estará el lambo más loco que haya visto en mi vida. ¿Qué opinas, Paul? ¿Qué opinas, Paul? De lo más loco que yo he visto en toda mi vida también, güey. Y bueno, esta siguiente canción va para Melissa, hijo de tu pinche madre, ahí te va. Oye, pero sí como que traía una madre rara la cerveza, ¿no? Nada más me aventé 40 y estoy bien borracho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!